Venga, que nos toca. Suerte, chicas. Suerte, suerte. Vamos a salir súper bien. Buenas noches. Frutas de claramiel, lunas de papel, y un gilguero canta en el vergel. Padre fuerte, cegador, madre fuente en pie, su semilla, flor de invierno es. Y largas noches de hiel, y al final un bardo amanecer. Se oyen los cantares de las aves sobre los pinares. Crucen doraditas las espigas, canta el segador. Vuelan con el cierto los recuerdos de un invierno oscuro. Se oye un canto en la vereda, vuelve a casa el labrador. Se oye un canto en la vereda, vuelve a casa el labrador. Se oye un canto en la vereda, vuelve a casa el labrador. Llegan vientos desde el sur, traen susurros de un tiempo mejor. Llegan vientos desde el sur, y los sauces cantan al compás.